Por enunciación de esta palabra en inglés, puzle, que decimos en español, en inglés, aunque se escribe obviamente igual porque viene en inglés esta palabra, pero no dicen puzle, dicen puzzle, puzzle, po, 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 zol, con la z, 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 zonora así, y la L, puzzle, 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 sería así. Por lo tanto, en inglés nunca dirían puzzle, si es lo que decías, creo que no, y en inglés realmente se dice puzzle, puzzle, puzzle. Por supuesto, en español puedes seguir diciendo puzle, porque si no, dirían este tío que dice, ¿no? Por lo tanto, mejor recordar en inglés, puzle, pronunciación, puzzle. Síguenos para más, YouTalk TV, si quieres aprender inglés. Bye, bye.